En los últimos días fue la llegada de Fefita la Grande a la ciudad de Nueva York, Dios mío. Ya está de regreso al país. Ya llegó anoche, ya llegó anoche, pero... El genio creativo de Gerard Hogando. ¿Cómo? Ha hecho una parodia, satirizando todo lo que ha acontecido con Fefita en la ciudad de Nueva York. Oye, la interpreta Frankie Lover, nosotros simplemente nos sentamos a las 3 de la tarde, se nos ocurrió la idea, y enviamos las letras, enviamos las pistas, y vamos a ver lo que hizo Frankie Lover. Bueno, vamos a ver, Dios mío, caso Fefita, el mismo golpe. Volvió Fefita, tan solo duró 10 días, Volvió llena de problemas, y con demandas por fila. Volvió Fefita, y a nadie le trajo nada. Dejó botas los cordiones, perrucas y extensiones. Qué bonita se vio, saliendo del aeropuerto. Llegando a Nueva York, a buscarse par de pesos. Ay, la vieja Pefa, llegó tu amor toda estrella. La gente haciéndole bulla, y abortada por la prensa. Movió las quederas, y hasta con el pecho fuera. Por poco se rompió un diente, cuando iba a besar la tierra. O fresco, pero Nueva York si da frío, apáguen este aire, o es que da nieve. ¡Ey, veinte! Pero Fefita, secó el país, muerte riza. Como tono una bacana, se coronó la Mayemba. Cuando Romeo la subió como invitada, Le dijo, vamos a hablar inglés, pero mejor si me cargas. Por el amor de Dios, olviden esa demanda. Por el río del país, y de Nueva York que le aclama. Oiga vieja Pefa, usted ya está más completa. Y con la música suya, el país se representa. Prepare sus maletas, y vayas a hacer sus fiestas. Que en Nueva York toda su gente, llenarán las discotecas. Pero Vidal Cedeño, mi amor. Nini Tavares, Feli Cabrera. Ayúdenme a Fefita, y que arranque para Nueva York a buscarse un par de pesos. Es más, si no hay fiesta, como quiera, llévesela para allá. Para que se libre de la cincunduña, y de la convención del PRD. Gerard Ogando. Frankie Lover. Produciendo. Bueno, ahí está, Dios mío, la parolla de Fefita. Lo que ha pasado con Fefita en la ciudad de Nueva York. Señores, recuerden, recuerden mañana, mañana a las 12 en el 11. El programa divertido. No te lo puedes perder. Mañana a las 12 en el 11. Gracias.